Javier Mejía, experto en temas de energía del Centro Humboldt, manifestó que ante el incremento de los vientos que ha habido en los meses de diciembre a la fecha, implica beneficio a la matriz energética. En estos tiempos se está duplicando dicha generación eólica. El monitoreo climático que realiza el Centro Humboldt reporta un aumento de las rafas de viento desde diciembre hasta la fecha, lo cual es un comportamiento normal en este periodo y se podría extender hasta marzo. ¿Qué implica esto para la matriz de generación? El promedio en Nicaragua de generación eólica anda por el 15% y actualmente, según el Centro Nacional de Despachos de Carga, estamos alrededor del 26.4%, o sea, casi llegando al 30% de generación y esto implica que prácticamente en este periodo se está duplicando la generación eólica en el país. Los costos y el empleo tarifario es que no dependen exclusivamente del tipo de generación o de la cantidad de renovables que se estén generando en el periodo, sino que hay otros aspectos administrativos como los contratos y los precios ya pactados en estos contratos que justamente el año pasado se mandaron a revisar y precisamente por esta revisión el gobierno aduce de que se logró realizar una reducción de los costos de generación. Específicamente depende más el tema del empleo tarifario de todos estos procesos y todo este cálculo de costos, también las pérdidas, el tipo de contrato que tenga cada generadora. Entonces no necesariamente hay una relación directa entre la mayor generación eólica con el empleo tarifario. Mejía agrega que con la reducción del 15% de la tarifa energética en su monitoreo afirma que se ha aplicado. Considero que la población sigue percibiendo el tema de tarifa energética como uno de los principales problemas económicos que se va a tener durante este año. Luego ya hablando más técnicamente, nosotros lo que hacemos es monitorear el empleo tarifario que sube de línea a su página web mes con mes y efectivamente hemos visto que se ha aplicado la reducción que había anunciado el gobierno desde el año pasado, principalmente en la tarifa residencial. Pasa aquí, el punto es que el tema del subsidio, justamente este año también había una reducción gradual que da un aproximado del 15%. Entonces por esto que en los sectores menores de 150 kW al mes no están percibiendo tanto esta reducción porque justamente es lo que se le reduce del subsidio para este año. Pero sí, en el empleo tarifario se está aplicando esta reducción. Noticias 12, Darlen Tellez.